buenas como están ojalá todo bien como han visto seguimos con los capítulos de estas actos así que tengo otros nuevos juegos también que estoy subiendo para ustedes así que si han activado la campanita para poder seguirme se van a tener todas las notificaciones porque por lo general cuando hay una vida no viene sola al mínimo hay tres hasta seis puede ser a veces así que yagdra un gusano cuyo ácido quema como el fuego klyt inmenso y consumido por el odio slivan la madre eterna vacía y destructiva la y y todos enviaron a sus mandatos contra tu enjambres y quedaron vulnerables y ya defiende el leviatal yo misma me encargaré de los líderes de la manada vos sola ok Soy el Enjambre. El Enjambre lo conquista todo. Mi reina. Forma nueva. Poderosa. Puede saltar por los aires. Atacar enemigos. Mucho daño. Nuestra conquista continúa. Con valor. Nueva habilidad ofensiva. Envestida psiónica. Se precipita rápidamente. Destruye criaturas que están en su camino. ¿Es práctico eso? Soy el Enjambre. Nos adaptamos. No hay comienzo. Esta reliquia, origen Sel'Naga, guarda información genética importante. Las cucarachas primigenias ayudan. Pelean contra la colonia de Yachtra. Con valor. Nuestra conquista continúa. Hagamos las paces. Soy el Enjambre. Forma nueva. Puede manipular esencia, curar heridas, sanacer cercanos y a sí mismo. ¡Suscríbete! Este mundo es mío. No tenemos límites. No hay como el ahora. El Enjambre lo conquista todo. Este mundo es mío. Hagamos las paces. Con valor. No hay como el ahora. Nuestra conquista continúa. Con valor. Soy el Enjambre. Nos adaptamos. Hagamos las paces. No tenemos límites. Soy el Enjambre. Nos adaptamos. El Enjambre lo conquista todo. No tenemos límites. Este mundo es mío. Este mundo es mío. No hay como el ahora. El Enjambre lo conquista todo. Nuestra conquista continúa. Con valor. Este mundo es mío. Con valor. Hagamos las paces. Soy el Enjambre. A ver si hay otras cosas. Nos adaptamos. Soy el Enjambre. El Enjambre lo conquista todo. Hagamos las paces. No tenemos límites. Así o sí hay que pasar por ahí. Nuestra conquista continúa. No hay como el ahora. Nuestra conquista continúa. El Enjambre lo conquista todo. Con valor. Este mundo es mío. Nos adaptamos. Más cucarachas. Tu reina te escucha. Hagamos las paces. Ok. Hay un pasaje también. Por allá. El primero. Líder de la manada desbandada. No. ¿Tienes miedo, Yachtra? Sabes que nunca tuviste una oportunidad, ¿no? Tu cambio no significa nada. Le requiere la carne que cubre tus huecos. Fuere de mi lucha. No hay como el ahora. No tenemos. Está poniendo huevos. Destruyanlos. Continúan. El Enjambre lo conquistó. No hay como el ahora. Nos adaptamos. Hagamos las paces. Este mundo es mío. Nuestra conquista continúa. El Enjambre lo conquista todo. No hay como el ahora. No tenemos. No. No hay como el ahora. El Enjambre lo conquista. No hay como el ahora. No hay como el ahora. Nos adaptamos. Hagamos las paces. Con valor. Nuestra conquista continúa. ¡No tengo Evo! Este mundo es un mundo con valor. No hay como en ahora. No sabe de dónde. Soy una infamble. No tenemos límites. Hagamos las partes. Nuestra conquista continúa. Con valor. Y ahora somos más fuerte. Este mundo es mío. El enjambre lo conquista todo. No hay como en ahora. Más integrantes de mi manada. Hidraliscos primigenios. ¿Qué es? Rápido, destruyan los huevos antes de que eclosionen. Concéntrense en los más grandes primero. Hay como en ahora. Nuestra conquista continúa. Hagamos las partes. Con valor. En el enjambre lo conquista todo. Este mundo es mío. Soy el enjambre. No tenemos límites. No hay como en ahora. Con valor. Nos adaptamos. Nos adaptamos. Hay unos y aspartes. Nuestra conquista continúa. Energía insuficiente. En el enjambre lo conquista todo. En el enjambre lo conquista todo. Soy el enjambre. No tenemos límites. Este mundo es mío. Ok. Hay algunos ahí. Soy el enjambre. Hagamos las paces. Nos atacamos. Nuestra conquista continúa. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Con valor. El enjambre lo conquista. No hay como en ahora. Soy el enjambre. Nos adaptamos. Hagamos las paces. No tenemos límites. Nuestra conquista continúa. Con valor. Falta uno, entonces. Este mundo es mío. El enjambre lo conquista todo. No hay como en ahora. Soy el enjambre. Nos adaptamos. Hagamos. Hablamos. Nos adaptamos. La retribución es la mía. Este mundo es mío. Con valor. No tenemos límites. El enjambre lo conquista todo. ¿A dónde está el último? Este mundo es mío. No hay como en ahora. No hay como en el ahora. Soy el enjambre. Hagamos las paces. Nos agarramos. Con valor. Soy el enjambre. Nuestra conquista continúa. No tenemos límites. Hagamos las paces. Nuestra conquista continúa. El enjambre lo conquista todo. Con valor. No tenemos límites. Nos adaptamos. Ok. Me falta un nuevo. Este mundo es mío. No hay como en ahora. Este mundo es mío. ¿A dónde podría ser? No hay como en el ahora. Ah, no se puede ir después. Porque hay que bajar, sí o sí. Hagamos las paces. Con valor. Soy el enjambre. Nos adaptamos. El enjambre lo conquista todo. Este mundo es mío. Nuestra conquista continúa. No tenemos límites. Nos adaptamos. A ver, por ayuda. Soy el enjambre. No hay como en el ahora. Con valor. El enjambre lo conquista todo. No hay como en el ahora. Así que no hay como en el ahora. No hay como en el ahora. No hay como en el ahora. Pero se falta un lugar más en el ahora. Quizás está cerca Que sé yo Ojalá que hayan preparado el mate durante el video Ya está corriendo, Kerrigana Ya, me quiero hacer un... Un Doris Nuestra conquista continúa No tenemos límites Mi manada está lista para hallar Eso es el proceso El enjambre lo conquista todo Siento tu fuerza Valdrá la pena matarte La sangre valdrá la pena Mil cortes triturarán tu carne No, 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 parez-vous, parez-vous, parez-vous Alright, muere No será mía, con valor, soy el enjambre. ¡Mi suerte estriturarán tu carne! ¡Ahí, muere! ¡Vamos! Me falta el otro con el ácido. Soy el enjambre. Con valor. No tenemos límites. ¡Aquí! Llega mi manada. Destrozarán a tus enemigos. La retribución será mía. El enjambre lo conquista todo. Me falta un huevo. Nuestra conquista continúa. No hay como él ahora. Nuestra conquista continúa. Este mundo es mío. Oh, hay que cuidarse porque... Estos explotan cuando te perciben. Lo recomiendo. Con valor. Hagamos las paces. Este mundo es mío. Bueno. Quizás hay algo por ahí. El enjambre lo conquista todo. No. Soy el enjambre. No tenemos límites. Rabasarion, pelea con ácido. Elimínalo rápidamente. No hay huevo. No hay huevo todavía. No veo a dónde está. No hay huevo todavía. No hay huevo todavía. Soy el enjambre. Nos adaptamos. No tenemos límites. Nuestra conquista continúa. Estas están siendo atacadas. Con valor. No hay como él ahora. Soy el enjambre. Hagamos las paces. Este mundo es mío. Este mundo es mío. No hay como él ahora. Con valor. Nos adaptamos. El enjambre lo conquista todo. Soy el enjambre. Este mundo es mío. No tenemos límites. Nuestra conquista continúa. Hagamos las paces. No tenemos límites. No hay como él ahora. Hagamos las paces. Con valor. No se jodé. Soy el enjambre. El enjambre lo conquista todo. Nos adaptamos. Este mundo es mío. Este mundo es mío. Nuestra conquista continúa. Nos adaptamos. Soy el enjambre. No hay como él ahora. Este mundo es mío. No tenemos límites. El enjambre lo conquista todo. Con valor. Hagamos las paces. Nuestra conquista continúa. No hay como él. No hay como él ahora. No hay como él ahora. Más de mi manada se une a ti. Y ahora qué? Eso está muy bien. Hagamos las paces. Nuestra conquista continúa. Es eso que me faltaba. Está bien. Entonces... Por ahí. Tic, tic, tic. Sí, por ahí, por ahí. A ver. A ver lo que me haces. Mez va a sufrir. Ok. No es por ahí. No tenemos límites. El enjambre lo conquista todo. Entonces será ahí. Nos adaptamos. Soy el enjambre. No hay como el ahora. Nuestra conquista continúa. Este mundo es mío. Con valor. Hagamos las paces. Soy el enjambre. No tenemos límites. No tenemos límites. El enjambre lo conquista todo. Nos adaptamos. Este mundo es mío. No hay como el ahora. Con valor. Hagamos las paces. Enkate. Es para atrás. Cualquier problema. No sostowe Dubba. Te agredere opción. El incendio. Fernández. El emicario. Habla. Hagamos las paces Nos adaptamos No hay como el ahora Y que hacen Dale chicos Es la hora de pelear Nuestra conquista continúa Soy el enjambre Con valor Ah si, hay que hacer la vuelta por ahí No tenemos límites Soy el enjambre El enjambre lo conquista todo Este mundo es mío Vale, el último bus Nos adaptamos Bienvenidos A su fin El suelo te traiciona No No Hoy se conquista continúa Más Tiene que haber Más Te lo conquista todo No hay como el ahora Solo Soy el enjambre Con valor Hagamos las paces Si Vaya Tiene que haber Continúa No tenemos límites No tenemos límites ¿Qué? Ah, ya está. La misión... Está terminada. Es hora. Surban. Los líderes de las manadas están muertos. Sus manadas se unieron a tu enjambre. Y aquí estás tú. Completa. Eres Zerg. Tu esencia rebosa de poder. Tengo sed. Tú alimentarás mi evolución. La primera en milenios. Me preguntaba cuándo harías tu jugada. La única lealtad es a uno mismo. Matar o morir. ¿Tú lo sabes? Por supuesto. Uno será consumido y se convertirá en algo más grande que los dos por separado. Esta es la herencia de los Zerg. Hagamos las paces. Lucha. Solo los más fuertes sobreviven. El enjambre lo conquista todo. Consumir y evolucionar es el único camino. Con valor. Con valor. Hagamos las paces. Soy mi. Este es el destino de todos los ser primigenios. Este mundo es mío. Este mundo es mío. El enjambre lo conquista todo. Hagamos las paces. Nuestra conquista continúa. No se puede escapar del espíritu. 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 Es hora de que el enjambre regrese al Sector, Copruro. Ah, me faltó un logro. Más de 300 unidades. Ah, bueno. Me faltó solo eso. Pasa nada. Mi reina, su transformación alteró sus habilidades. Si lo desea, puede examinar los cambios dentro de su cámara. La poderosa esencia de los líderes de manada primigenios ha despertado una nueva columna y muchas habilidades. A medida que sigan desbloqueándose nuevos niveles de habilidades, también tendrá nuevas habilidades en esta tercera columna. Tipo de recuperación, queriendo. Ah, eso puede ser. No, la reanimar está mejor. Ah, tenemos una misión de evolución. Sepa de Hidralisco lista para incrementación. Colonia Expedicionaria descubrió esencia cerca antigua en Espacio Dominio. Atacan a Colonia. Tiempo limitado. Ok, vamos a hacerlo. Así vamos a recuperar evoluciones de algunos sergos. Más evoluciones, mejores por el fin de la historia. A ver... Planeta Marek 5, atacan el colmenar del enjambre. La compañía promete. Los especialistas en infestación del dominio. Tenemos que movernos rápido. Esencia cerca, creación de mente suprema, colonia de empalador, ataque lento, daño extremo, recolectar esencia, adaptar hidraliscos, derrotar dominio. Ganar, detenemos las manos, los enemigos. No, 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 no. Esa es la mejora. Lo siento. No, no, no. No, no. Esa es la mejora. No, no es la mejora. No, no. No, no. No, no. Examinando secuencia incompleta, se deben eliminar colonias de emparadores restantes. Secuencia adquirida. Mezclando esencia de empalador en transformación de hidralisco. Hidraliscos capaces de transformarse en empaladores. ¿Qué? Empalador ataca cuando está enterrado. Daña un solo objetivo. Atraviesa armadura. Muévanse al terreno elevado y ataque en la barricada desde arriba. ¡Algo acaba de salir del suelo! ¡Algo! Fabricada de dominio destruida. Esta torreta de misiles puede detectar a nuestros empaladores cuando están enterrados. Elimínenla primero. Bandidos. ¡Los más! ¡Suscríbete al canal! 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 Ok ¡Suscríbete al canal! 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 Ok. No, vamos a hacer eso. Evolución completa. Vamos a hacer eso. Aún necesitamos viajar a Carbonis, el antiguo colmenar principal del enjambre en el sector Coprulu. Las facciones Sergi y Terran se disputan el control del planeta. Para reunificar el enjambre, tiene que reconquistar Carbonis. Su primer oponente será la madre de colonia renegada Zagara. Ella no le cederá el control de su colonia sin resistirse. Eso chicos, se va a estar al próximo video. Así seguimos, porque así tenemos casi 45 minutos. Seguro que esta partida se va a estar fácil media hora, porque más llegamos por la fin del DLC. Siempre las misiones están más largas. Así que se encontramos como siempre con otro video. Les espero. Chao, chao. Chao. Chao.